La cumbia de todas las flores Las flores me hacen soñar, me dan su perfume las flores Me dan el amor de verdad, con ritmo, tambores y flores La cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores Me dan su perfume las flores Mis sabor de todas las flores, la cumbia que van a bailar, las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar, me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad, con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad, me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad, con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad. Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmos, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmos, tambores y flores, la cumbia de la libertad